Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y acá estamos en Empires, en la Taberna de Leyenda Bueno, vamos a hacer el último nivel y después vemos qué lindos tres estrellas nos toca El decepcionante mundo de Empires. Bueno, vamos a ver esto Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Esto se vuelve tedioso, pero... qué sé yo... hay que hacerlo... ¿por qué cinco, no? Nunca entendí el criterio de por qué, a veces son cuatro fases, a veces cinco... o sea, entiendo la... Entiendo que tenga que ser más difícil, pero... Subirle la dificultad, no ponga cinco fases... pero qué sé yo... Yo solamente me quejo porque sé que ahora tanto esfuerzo no va a valer para nada, voy a tener... Esos decepcionantes tres estrellas... y entonces... Quizás eso me pone de mal humor, pero... vamos a ver... Esos... Yo... 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 ¡Suscríbete! ¡O sea! ¡Muéranse una vez! ¡Hagan el favor! Ya tengo que continuar con mi vida... Bueno, la estocada final y vamos a ver si me toca... ...algo. Yo creo que va a ser... No sale entre un Ulmer y una Briaem. Sí, 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 la batalla terminó, bla, 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 todo lo mismo de siempre, todos los meses iguales. A ver. Tengo dos invocaciones. Vamos con la primera. buenísimo vamos con la segunda vamos a ver que está que sí me toca que no me toque este prefiero que esto que cualquier cosa ver si miren todas las cosas hermosas que y no te toca ni un alberic con que te encantaría tener alberic bueno terminemos con esto más y esto es todo por este mes ya está harto harto de todo esto nada bueno eso es todo gracias por ver no olviden de suscribirse y así ven más vídeos de yo quejándome de que no me toca nada chau nos vemos